.com, hicieron en las redes uno cuenta de todo, tienen un video las canciones que vamos a tocar así que pueden ir buscando la luz cuela por el ventanal la última estrella hacia la luz siento el cuerpo espeso como bruma que nunca levanta vuelo pasa por quererte y no quererte al mismo tiempo que te invento antes de saber a donde ir vivo el gesto intenso de caer la pared desnuda me devuelve la imagen de lo que solo fue y este corazón dice que nunca habrá lugar para no y vos venís a ser mi alucinación y vos venís a ser mi alucinación mi alucinación no 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 Un milagro donde beben los cristales, un duende rabioso de la fiesta, que gritaremos al nacer, este es el milagro de la bienvenida, este es el milagro de la bienvenida, con manos que alumbramos, vamos que alumbramos. Un milagro donde beben los cristales, un duende rabioso de la fiesta, que gritaremos al nacer, este es el milagro de la bienvenida, un milagro de la bienvenida, vamos que alumbramos, vamos que alumbramos. Un milagro donde beben los cristales, un duende rabioso de la bienvenida, un milagro de la bienvenida, vamos que alumbramos, vamos que alumbramos, un milagro de la bienvenida, vamos que alumbramos, vamos que alumbramos, para luar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Volar, 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 volar Volar, 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 volar Volar, volar, volar Cariga, todo el tiempo Volar, 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 volar Volar, 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 volar Volar, 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 volar Volar, volar, volar Volar, volar, volar y eso es todo y soldar a las cuerdas virtuosismo en la guitarra bueno, un privilegio realmente muchas gracias por habernos invitado bueno, que se repita como no seguramente bueno, un gustazo santitos desvelados en la noche de Paraíso en Chamás nos estamos yendo, nos estamos despidiendo la una de la madrugada ya martes y bueno, como digo siempre de todo corazón muchas gracias hasta la semana que viene chau